Sin Villaluz, sin Andrade, sin Domínguez, primeros instantes, viene el cuadro celeste, el intento por parte de Zabacalero en el fondo, estupendo, Leobardo López pretendiendo sorprender a Conejo, jugaba de gol, el servicio por parte de Lugo adentro, Bonet del Paraguayo al 34, la pelota al ángulo, pica adentro, vea, pica adentro, algunos golpes de Pachuca reclamaban, golazo, golazo por parte de Bonet, el Pachuca cuando mejor vivía su momento, vino la primera actuación de Cruz Azul, Morón a la defensa, vienen los problemas, servicio a todos los ciudadanos, arranqueaba Ceballos, gol, Miguel Zabal, minuto 37, marcaba el segundo para la máquina de Cruz Azul, ay Dios mío santo, que paso, una de distractores en las lunas, no Guerrero, es muy temprano Guerrero, fue el aire, por las 11 de la mañana, ediendo la pelota para este hombre Gerardo Lugo y el gol, al minuto 57 señores, Cruz Azul estaba pegado, no, 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 que esta pasando, ¿Qué le pasaba a la señorita? Bueno pues, estaba muy contenta con el gol, es que Celeste y bueno, no, no salió, no sé dónde salió, ¿Cómo se llama? Le preguntaste, no, 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 Gabriel Caballero, muy famosa, ya la vi apareciendo hasta los periódicos, caballeros señores, ingresó de cambio y el gol de esta manera, en tiro de esquina, al minuto 65, el servicio de Rey, y mira la felicidad de estas chiquas, una Celeste, una de Pachuca, qué cosa, el ambientazo, los niños que estaban alrededor, se divirtieron a lo lindo, faltaba otro más de Cruz Azul, Cruz Azul, el disparo por parte de Zaba y Calero, espectacular en el fondo, de nueva cuenta, mostrando la capacidad que tiene, viene Cruz Azul, Miguel Zaba levanta la vista, toca, toca para Gerardo Lugo, viene el servicio, ¿Quién remata? ¿Quién remata? ¿Quién remata? ¡Gracias!